Grandes noticias para XRP. Vamos a estar en una bolsa europea para principios del mes que viene, el mes de diciembre, y es que DeFi Technologies va a lanzar un producto cotizado en bolsa basado en XRP. No os preocupéis, vamos a analizar toda esta información porque es muy importante, porque se habla ahora mismo mucho del ETF, pero nos estamos olvidando también de que en Europa se quiere lanzar el ETP, que es el producto cotizado en bolsa de XRP, al igual que el producto cotizado en bolsa puede ser de XRP, puede ser de cualquier otra criptomoneda, pero en este caso vamos a hablar sobre el ETP de XRP, que se va a lanzar en prácticamente nada, en una semana, a principios de diciembre tendríamos el producto cotizado en bolsa. ¿Cómo se encuentra el mercado en el día de hoy? Hoy, día 23 de noviembre del 2023. Pues bueno, fijaros conmigo que tenemos al mercado completamente a favor, quiere decir que después de toda la caída que habíamos visto hace un par de días, tras esas acusaciones que se confirmaron hacia Binance y hacia su ex CEO, Champeng Zhao, os fijaros que ahora mismo el mercado se encuentra prácticamente en verde con el token de XRP, con una recuperación del 2,8%, los 60 centavos. Tenemos el precio ahora mismo que carece realmente de volumen, porque si obtuvieramos volumen, hubiéramos roto ya la marca de los 62, pero no tenemos ese suficiente volumen como para poder seguir aumentando el valor del token de XRP. Pero no os preocupéis, porque ahora mismo no vamos por mal camino. La recuperación no puede ser de golpe, poco a poco lo estamos haciendo de forma escalonada. Fíjate conmigo que ahora mismo tenemos al mercado tan a favor que está el precio de Bitcoin por encima de los 37.000, buena señal, y también tenemos a Ethereum por encima de los 2.000. El único que está en rojo hoy es BNB, pero vamos, prácticamente en neutral, menos 0,2 es prácticamente estar sin tendencia en este caso. Vamos a ver justamente esta noticia, la verdad que es muy importante. Antes de arrancar con ella, simplemente te voy a recordar que si no estás suscrito al canal, suscríbete y activa las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad. Dejad vuestro like en este nuevo vídeo y abajo en los comentarios, cualquier comentario con el hashtag XRP. Fíjate conmigo, Delphi Technologies ha anunciado el próximo lanzamiento de un producto cotizado en bolsa, el ETP, basado en XRP de Ripple, ampliando su conjunto de ofertas en inversión en activos digitales. Dice, está previsto que el ETP debute a principios de diciembre del 2023 en una bolsa europea a través de valor de la INC, dice la filial de DeFi, atendiendo a la creciente demanda entre los inversores europeos de una exposición diversa a las criptomonedas. Aquí en Europa, pues sí, está el interés creciente por las criptomonedas y cada vez se está viendo más esa adaptación de la bolsa tradicional junto con las criptomonedas. Y de hecho lo estamos viendo también en Estados Unidos con los ETC, que son los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin, por ejemplo. Pero, daros cuenta de que estamos ya mezclando lo que vienen siendo las criptomonedas con las propias acciones normales de empresas. Entonces, creo que ahora mismo estamos en un punto bastante bueno, ¿no? Porque estamos consiguiendo también que la banca tenga esa iniciativa de querer utilizar las criptomonedas, de ofrecer las criptomonedas porque están viendo que hay interés. Hay un interés creciente desde que salieron las criptomonedas. Entonces, a día de hoy, pues el mercado de criptomonedas ha visto un aumento descomunal y esto es el comienzo. Daros cuenta de que las nuevas generaciones van a estar mucho más familiarizadas con las criptomonedas. Daros cuenta de que esto va avanzando poco a poco y creo que ahora mismo el país que no quiera estar al tanto, pues se va a quedar atrás y luego va a tener problemas. Pero bueno, nuestro asunto es sobre el ETP, ¿vale? El producto cotizado en bolsa de XRP, que va a ser, la verdad, bastante interesante. Ver cómo se desarrolla un movimiento así dentro de Europa. Dice, la incorporación del XRP-ETP es parte de la estrategia más amplia de valor para brindar a los inversores acceso a una variedad de activos digitales en un formato regulado. Dice, este movimiento se produce inmediatamente después de la exitosa ronda de financiación de DeFi Technologies a principios de este mes, donde recaudaron 1.890 millones de dólares canadienses a través de una colocación privada con exceso de suscripción, ¿vale? Dice, a medida que DeFi Technologies continúa innovando en el espacio de los activos digitales, ha indicado planes para más ETP con tarifas de gestión bajas o inexistentes. Dice, estos desarrollos son parte de los esfuerzos continuos, ¿vale? Para seguir ampliándose y demás. Así que, bueno, va a ser interesante, como te decía antes, ver cómo se puede lanzar el ETP de XRP. Dice, los inversores también están atentos a la próxima fecha de resultados fijada para el 1 de febrero de 2024, que podría proporcionar más información sobre la trayectoria financiera de la empresa y el impacto potencial del nuevo XRP-ETP en su cartera. Dice, con la estimación del valor razonable a InvestingPro, dice, en 165,52 dólares, ligeramente por debajo del valor razonable objetivo de los analistas de 174 dólares. Dice, parece haber espacio para el crecimiento y el optimismo en torno a la valoración del mercado DeFi Technologies. Así que, bueno, pues aquí lo tenéis la noticia. Mira, esto pues es el comienzo de mucha más expansión, de una expansión mucha más amplia, porque nos estamos metiendo, como te decía antes, en la bolsa tradicional. O sea, estamos ya de lleno adaptándonos a las criptomonedas. Hace muy poco salió también en Dubái que estaba lanzando, bueno, un propio banco estaba lanzando una wallet, la cual pues podías recibir tu nómina, o sea, tu pago de tu sueldo. Vamos, tu sueldo en criptomonedas, podías pagar facturas con criptomonedas. Bueno, un servicio de custo de criptomonedas que te permite realizar pagos sin ningún tipo de problemas, no solamente ya de compras, sino también de recibos. Quiere decir que no es solamente también pagos normales, sino domiciliación de pagos que se pueda pagar con criptomonedas. Creo que es la revolución y esa cartera salió en Dubái, pero probablemente en el resto del mundo también se va a desarrollar. Los bancos, poco a poco lo están haciendo. Pero los bancos no lo están diciendo en alto, lo están haciendo por lo bajo. ¿Por qué? Porque no les interesa que la gente se entere de este tipo de información. De hecho, por eso yo muchas veces investigo y traigo esta información al canal, porque a los bancos no les interesa que tú te enteres, porque si tú te enteras vas a comprar, y no les interesa que tú compres ahora mismo. Quieren comprarlo ellos para luego ofrecértelo a ti más caro, ¿de acuerdo? Es que es así. Ellos no te van a decir lógicamente lo que están haciendo, pero lo están haciendo, porque luego, cuando tú quieras darte cuenta, ya está el precio bastante más elevado de cuando no estaba todo hablado, o por lo menos cuando no estaba todo ya escrito, ya hablado de forma oficial. De ahí como siempre, como dicen, compran el rumor y vende la noticia, ¿de acuerdo? Así que nada, aquí tenéis la noticia, la verdad que es muy interesante, investigadlo si queréis un poco más, pero habrá que ver en qué bolsa europea nos termina cotizando este producto de XRP. Así que nada chicos, esperad hasta el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!